Onda Acero Andalucía, sobre todo. En la brújula de Andalucía, Andalucía cofrade, Esteban Romera. Pasó la segunda semana santa del siglo XXI, sin pasos y tronos por nuestras calles y plazas. Sin estaciones de penitencia y sí con penitencia en los cofrades. Sentimientos a flor de piel y un anhelo que nos lleva irremediablemente a 2022. A ese nuevo, ansiado Domingo de Ramos. Hoy en Andalucía cofrade hablaremos de lo vivido en estos días en Andalucía alrededor de la luna de Paracede. Comenzamos. Juan Pedro Recio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban, Manuel Jesús Roldán y a todos nuestros oyentes de Andalucía cofrade. Manuel Jesús Roldán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban. Muy buenas tardes, Juan Pedro. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, en primer lugar, queremos hoy dedicarle nuestro programa, este primer programa después de la Semana Santa de 2021, a un compositor y militar malagueño, Eloy García López, que nos dejó ayer. Dejará un hueco totalmente imposible de cubrir, ¿no? Este compositor de marchas como Alma de la Trinidad, Consumatu Es, Cristo de la Legión, por ejemplo. Hoy escucharemos su música durante el programa. Hoy este programa está dedicado a la memoria del compositor malagueño Eloy García. En fin, Juan Pedro Recio, hemos vivido una Semana Santa totalmente distinta a la que vivimos el año pasado y la que vivimos el año anterior, y posiblemente a la que vivamos el año 2022, ¿no, Juan Pedro? Pues quién sabe cómo será la Semana Santa del 22. Todos esperamos y deseamos que no sea como esta, ni mucho menos. La Semana Santa de 2021, por lo menos, en lo que a mí concierne, es una Semana Santa para olvidar. Porque, a pesar de que las hermandades se han afanado en organizar cultos brillantes, muy brillantes, en abrir los templos el mayor número de horas posible, en favorecer la presencia de hermanos y devotos, y de paliar la decepción de no tener cofradías, la realidad era que esta peculiar forma de celebrar la Semana Santa en Andalucía este año no ha sido posible. Los actos sustitutivos de las procesiones, de las cofradías, de las estaciones de penitencia, bueno, pues han sido múltiples. Han sido exposiciones, películas, conciertos, actividades de todos los días de la Semana Santa en todas las localidades, pero faltaba lo fundamental, el tiempo, incluso el tiempo meteorológico ha acompañado. Hubiera sido una Semana Santa de sol, de buena temperatura y casi sin lluvia en toda Andalucía. Ha habido muchísima gente en las calles, a pesar de los aforos, de las medidas de seguridad, de las recomendaciones sanitarias, del cierre perimetral de las provincias, largas colas. Se han visto muchas mujeres de mantilla el jueves santo, sobre todo, algo que ha dado una especial significación a este gran día de la Semana Santa. Incluso los medios de comunicación han estado a la altura, ¿no? Tanto en prensa escrita como radio y televisiones locales, pues ha sido una compañía para tantas y tantas tardes de sin cofradías, ¿no? Tardes y noches sin cofradías. Y tenemos que pensar, Esteban, hermano Jesús, que las cofradías, las hermandades, su primer objetivo es el culto, el culto público. Y dentro del culto público se caracterizan por la celebración del culto externo desde tiempo inmemorial. El culto interno, este año, es cierto que ha tratado de suplir al externo, pero es muy difícil, es muy difícil, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que pasar una Semana Santa, sin pasos, sin tronos, sin música, sin las emociones que producen el procesionar de nuestras imágenes sagradas. En definitiva, sin la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, según Andalucía, se nos hace muy, pero que muy difícil. Pues cierto, cierto, creo que... Manuel Azul Orban, ¿cómo has vivido esta pasada Semana Santa de 2021? Pues yo estoy completamente de acuerdo con Juan Pedro. Además, creo que lo ha expresado con una claridad enorme, que muchas veces parece que es algo que casi casi hay que ocultar. Y me explico, yo creo que ha dado una idea muy clara. Primero, es una Semana Santa para olvidar, por mucho que la hayamos vivido en el aspecto litúrgico, en el aspecto cultural, en el aspecto cultural. Pero no olvidemos dos palabras muy claras que ha dicho Juan Pedro, que yo creo que se debería remarcar. Las hermandades están hechas para el culto público. El culto público conlleva, evidentemente, la calle. Lo digo porque ha habido determinadas corrientes, un poco, que yo diría, que aceptacionistas, permítaseme la palabra, de querer decir que, bueno, la auténtica Semana Santa es la que se estaba viviendo, la verdadera Semana Santa era la del interior. No nos engañemos. Eso es una irrealidad. Eso va contra el concepto propio de la celebración de la Semana Santa en Andalucía. Que no venga nadie a decirnos que es una, digamos, celebración mucho más superficial, mucho más parcial, etc. No, no, nosotros entendemos todo perfectamente lo que es el trigo pascual, lo que son las celebraciones propias de la Semana Santa, lo que son las celebraciones de cada uno de los días de la Semana Santa, pero la Semana Santa que hemos conocido es una Semana Santa amputada, sin la presencia de carne. Con eso, quiero remarcar también otras cosas que ha dicho Juan Pedro, la idea de esa, bueno, apuesta en muchas ocasiones. Bueno, en muchas ocasiones yo creo que es muy interesante, sobre todo estéticamente y con mucho voluntarismo de muchísimas hermandades en Andalucía que han optado por los tales de culto, por cultos extraordinarios, por acercar las imágenes. Yo creo que era la mejor de las ideas que se podía hacer era la de acercar las imágenes. Pero se han visto también muchos elementos que yo creo que habría que tener en cuenta para tiempos futuros, ¿no? Y es, por un lado, ha faltado atrevimiento en muchas ocasiones. Es decir, yo recuerdo que en estos mismos micrófonos yo abogaba antes de la Semana Santa porque, bueno, las iglesias estuvieran el máximo tiempo posible abiertas, ¿no? Porque hubiera una concesión diferente de lo que es el acceso a las imágenes. Es decir, esas parroquias podían haber abierto en horario mucho más temprano, podían haber cerrado mucho más tarde en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nuestra especial forma de celebración es el contacto con las imágenes, ¿no? Y ahí creo que ha habido, bueno, en demasiadas ocasiones, y creo que esto es bastante genérico, una especie de intento de control férreo, ¿no? De imponer otra Semana Santa, ¿no? En vez de adaptarse a lo que realmente añorábamos, ¿no? Un exceso de sumisión a determinada directriz y litúrgica. Y luego una falta, pues yo creo que en muchas ocasiones, pues de apertura, ¿no? Yo hubiera abogado también por unos mayores tiempos de apertura de los templos, una mayor apertura de las catedrales, por ejemplo, como grandes templos litúrgicos de cada una de las dioses. Y yo creo que luego por ponerle, bueno, una ventaja, yo creo que al menos a mucha gente le ha aumentado su cohesión o su unidad o su deseo de pertenencia o sus ganas de seguir participando de la celebración de la fiesta en la calle. Y yo por ponerle algún elemento negativo, yo le pondría, pues aparte de esas imposiciones que muchas veces han constreñido a las cofradías, también le pondría un poco ese intento habitual del postureo político, ¿no? De buscar tantas fotografías delante de las imágenes, ¿no? Creo que en esta Semana Santa ha sido especialmente notable y especialmente reseñable, ¿no? Bueno, Manuel Jesús, muchísimas gracias, como siempre, por tu opinión aquí en tu casa, en Andalucía, Cofrade, y aquí queda constancia de lo que opinas alrededor de esta pasada Semana Santa. Un abrazo muy fuerte, Manuel Jesús. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a Jomberto. Juan Pedro, postureo, postureo, no digo postureo cofrade, pero alrededor de las cofradías, por supuesto que lo ha habido. Bueno, las cofradías siempre han sido un motivo y siempre han sido una excusa para que determinados personajes o personalidades, tanto de la vida política como civil o artística, pues, bueno, se arrimen en momentos puntuales cuando salen en la foto, como popularmente se suele decir. También es cierto que en muchas ocasiones son las propias hermandades las que facilitan ese postureo al que tú hablas, con lo cual, podríamos decir que al 50%, unos se arriman y otros dejan que se arrimen. Pero nada nuevo bajo el sol. Es algo que siempre ha existido y que seguirá existiendo. Bueno, pues, seguirá asistiendo también la radio alrededor de nuestra publicidad, de nuestros amigos. Hoy, Andalucía, con la producción de Martín. Vámonos, consejos publicitarios, vamos ya a todas las provincias de nuestra tierra y cómo se ha vivido esta pasada Semana Santa de 2021. En la brújula de Andalucía, Andalucía Cofrade, Onda Cero. Así es la nueva formación profesional para el empleo en Andalucía. Con oportunidades reales de acceso al empleo, transparencia en la gestión, calidad y especialización en las acciones formativas, reactivando así la economía andaluza. Porque tú también formas parte del cambio. Andalucía en marcha, Junta de Andalucía. Cada jueves, en Onda Cero, la actualidad de la conservación y mantenimiento de nuestros ecosistemas hídricos. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir te informa de los planes, proyectos y actuaciones hidrológicas de nuestra cuenca. Cada jueves, a las 2 y 20 de la tarde, en Onda Cero, Andalucía. Con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y lo prometido es deudas. Nos vamos a Málaga de la mano, como siempre, de nuestra compañera, amiga, Isabel Sánchez. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. Pues en Málaga nos quedamos con el calificativo de diferente para definir una Semana Santa, que lo más destacado que ha tenido ha sido la posibilidad de poder venerar a todas las sagradas imágenes, unas en las iglesias, en sus sedes canónicas y otras en sus casas hermandad, unas entronizadas, como ha sido el caso, por ejemplo, de nuestro Padre Jesús cautivo y la Virgen de la Trinidad, y otras en altares efímeros, dando la opción de poder estar más cerca de lo habitual de los devotos, como ha sido el caso de Misericordia, nuestro Padre Jesús de la Misericordia, conocido como el Chiquito Perchelero o la Virgen del Gran Poder. Y, cómo no, la portentosa imagen que ya os contaba el Viernes de Dolores y que ha ofrecido en su basílica la Virgen de la Esperanza, luciendo, además, su trono de procesión. Muchos devotos se han acercado a lo largo de la semana a sus titulares en un año donde tanta falta hacía, Esteban, renovar la fe y en un año especial para Málaga. Cien años, nada menos que cien. Cien años de pasión, un siglo de lucha, de esfuerzo y de trabajo, que bien merecen. Una efímera pincelada de su historia. El primer recuerdo que tengo de la agrupación es en la infancia, sentada con mi abuelo Manuel, junto a sus hijos, hablando de su amigo Antonio Baena. Habéis escuchado a María Victoria Atencia. Esteban es hija predilecta de Andalucía, la poetisa malagueña, recordando en el documental de los 100 años de pasión de la agrupación de Cofra Díaz que este 2021 cumple su centenario y que es un año especial para Málaga. Un centenario para el que López Sandoval ha puesto música, esta marcha que estáis escuchando y con la que os voy a contar un par de noticias vinculadas con el mundo cofrade malagueño porque mañana una treintena de hermandades van a volver a celebrar la gran recogida cofrade de alimentos denominada en esta ocasión Acción de Gracias de cara a ayudar a aquellas personas y familias que más están viendo afectadas ante la recesión económica provocada por la pandemia del coronavirus. Y como estáis dedicando el programa a él, contaros cómo está el mundo cofrade después de conocer esta misma semana el fallecimiento aquí en la capital a los 81 años del compositor y militar Eloy García López, un músico con una prolífica y brillante trayectoria profesional que actualmente además daba nombre a la banda de música Eloy García de la archicofradía de la expiración. No era malagueño pero aquí había decidido pasar los últimos años de su vida. Entre otras composiciones, Eloy García es autor de marchas que conforman pues parte del patrimonio musical cofrade de Málaga y de toda Andalucía como Cristo de la Legión dedicada al Cristo de la Buena Muerte de la congregación de Mena o Alma de la Trinidad una de las más escuchadas durante la Semana Santa de nuestra Tierra y que está compuesta para la conoración canónica de la Virgen que acompaña a Jesús cautivo de la Virgen de la Trinidad. Bienvenidos desde Málaga hoy le dedicamos el programa al músico Eloy García López esta semana ha aparecido en Málaga el autor de Alma de la Trinidad con su matumés o el Cristo de la Legión. Bueno y de Málaga nos vamos Juan Pedro nos vamos a Jaén. ¿Qué te parece Juan Pedro? Me parece una magnífica idea Esteban. A ver que nos cuenta nuestro compañero Juan Luis Plaza. Juan Luis Plaza buenas tardes. Muy buenas tardes Esteban buenas tardes familia de Andalucía Cofrade bueno pues la Semana Santa en la capital jenés se ha vivido con mucha intensidad. Es verdad que todas las hermandades pues han expuesto en veneración a sus imágenes titulares además de las celebraciones eucarísticas el día de su salida no profesional este año se han producido largas colas de jenés que han querido visitar y cumplir con la tradición de visitar a las hermandades de cada uno de los días de la Semana Santa aunque es verdad que bueno pues se ha respetado como no podía ser de otra manera la distancia la distancia y los aforos por supuesto en el interior de los templos además largas colas aunque sí que es verdad que las visitas pues luego eran bastante rápidas y por tanto pues el tiempo de espera no era muy largo además algunas hermandades pues han innovado un poquito algunas han instalado altares efímeros extraordinarios otras han dispuesto las imágenes más cerca de la gente a ras de suelo para que la gente pudiera estar muy cerca de Jesús y de María Santísima y bueno pues han sido algunas bastante llamativas también otras han podido tener cierto acompañamiento musical con parte de las formaciones musicales que tradicionalmente les acompañan en sus salidas profesionales como digo acompañamiento musical momentáneo ofrendas musicales también llamado de este modo que bueno pues que han hecho un poquito más llevadera esta Semana Santa una Semana Santa que en líneas generales ha dejado buenas sensaciones en las cofradías jierneses y en los cofrades partiendo de donde veníamos de una Semana Santa de 2020 en la que estábamos totalmente cerrados en casa pues bueno esto ha sido un mal menor lógicamente con la esperanza depositada en el año 2022 y de cara a este fin de semana arranca el tiempo de gloria en la ciudad de Jaén este domingo se presenta el cartel de gloria obra de Felipe Herreros y también tendrá lugar a continuación el pregón de gloria de este año 2021 a cargo del historiador José Domínguez Cubero por tanto así arranca la agrupación de cofradías el tiempo de gloria de forma oficial y además también este fin de semana en la ciudad de Jaén la hermandad del Señor Resucitado celebrará su triduo y además también destacar una iniciativa que ha arrancado este pasado jueves y que va a estar hasta el día 12 la iniciativa llamada Bendita Gloria y es que en el centro de Jaén en la calle Raul Danimarín se han instalado una serie de puestos de stand de casetas donde bueno pues las cofradías y otros colectivos de la iglesia van a estar presentes pues bueno poniendo todo lo que hacen sobre todo de cara a trabajar con colectivos vulnerables en la ciudad de Jaén y en la provincia por ejemplo Cáritas Manos Unidas y como digo pues la propia agrupación de cofradías a través de la de las bocarías de calidad de todas las hermandades están presentes además en unos puestos donde una especie de mercadillo donde además también pues se vende repostería típica de los conventos de Jaén una bueno pues una segunda parte ¿no? de esa semana santa que todavía nos dejó ese sabor agridulce y que ahora pues bueno continúa alargándose un poquito más en este caso con esta iniciativa del ayuntamiento de Jaén en colaboración con el propio obispado de la diócesis de Jaén de momento Esteban eso es todo lo más destacado desde la provincia de Jaén desde la capital también del santo reino Buenos días Juan Luis y desde Jaén nos vamos a Granada de la mano de nuestro compañero Fernando Arguelles Fernando Arguelles buenas tardes Esteban muy buenas tardes y en esta tarde de después de la semana santa ¿verdad? cuando ya ha pasado todo y de una manera pues bueno que no ha sido la manera que nos hubiera gustado a los cofrades pero que hemos podido disfrutar al menos un poquito más en la calle que el año pasado en Granada la fotografía que podemos hacer de los últimos días de la última semana santa es muy parecida a la que por ejemplo acaba de contarnos Juan Luis desde Jaén mucha gente muchas colas de personas en las iglesias sobre todo en las jornadas del domingo de Ramos el miércoles santo y el jueves santo para ver a los titulares en algunos casos se han montado altares efímeros eso sí sin utilizar nunca los propios pasos profesionales y en otros pues casi lo único que se ha hecho es un poquito más de sorno floral sobre todo en las hermandades de jueves viernes y sábado santo en algunos casos se han podido escuchar saetas alguna banda ha interpretado en la calle alguna marcha y esto mismo se ha vivido también en la provincia y un último dato enuncio de su santidad del papa estuvo con los cofrades granadinos en la jornada del jueves y el viernes santo un día que a las 3 de la tarde Granada volvió a vivir el rito ante el cristo de los favores a las 3 de la tarde aunque este año no ante el monumento de piedra sino en la iglesia de San Cecilio y en la iglesia de Santo Domingo de una forma compartida así que a esperar que el 2022 Esteban venga ya con las cofrades en la calle que es lo que queremos todos por supuesto un abrazo muy fuerte un abrazo grande Juan Pedro y de Granada nos vamos a ir a Córdoba ¿qué te parece? también es una gran semana santa y queremos saber la opinión de nuestro compañero Pachi sobre la última semana santa cordobesa pues ahí está el comentario de Pachi y Giraldo alrededor de la semana santa cordobesa buenas tardes Esteban por segundo año consecutivo la pandemia nos ha dejado sin procesiones por las calles de Córdoba semana santa hay y nos hemos intentado contentar con la visita a los templos de la ciudad hay hermandades que viendo la complejidad de la semana tuvieron a bien tener a sus sagradas imágenes una semana entera para que casi todos pudiesen disfrutar de ella otras por motivos solo lo pudieron hacer el día de salida y no mucho tiempo pero la semana de semana santa nos dejó un momento inolvidable volvimos a ver amigos que llevábamos un año sin ver hubo un momento verdaderamente emocionante hermandades también realizaron actos un poco más íntimos para los hermanos de sus corporaciones hubo presentaciones de nuevas adquisiciones por parte de dichas hermandades que algunas llevaban guardadas un año como mínimo entre otras variedades de actos hemos tenido conciertos en el patio de los naranjos por tres bandas de música de la ciudad como Santísimo Cristo del Amor la Esperanza y la Estrella que nos delintearon con instantes para recordar de marchas procesionales tuvimos momentos para rezar ante ellos no hacía falta esperar en una cola sin sentido que yo la hice desde que abrieron las parroquias e iglesias podíamos visitar filas demasiado largas llenas de espera para el final ante ellos solo un instante sin poder tener un momento de tranquilidad y hubo altares montados por sus priostos y mayordomos que fueron preciosos pero la Semana Santa que usted y yo conocemos es con las cofradías en la calle nazarenos sirios músicos marchas pregones pregoneros carteles fotógrafos flores floristas orfeberías artistas pasos capataz en mantillas torrijas pestiños y pipas bocadillo en el bocadil rincones plazas callas saetas lluvias de pétalos encuentros esperas casas encalanadas y engalanadas azahar naranjos mezquita catedral judería carrera oficial un auxiliar vociferando la llegada una genufresión sillas palcos tortillas de patata en el santo lata de refresco botella de agua perrito caliente en el lucas puesto intinerante de frutos secos y cominolas sin pecado bacalaos jardines monjas tras una ventana balcones con colgadura casulla incienso hay ese olor carbón guantes estampita caramelos canastilla pavilo miradas tras un antifaz rosario en una mano cruce compañera en una estación de penitencia lágrimas por ver y lágrimas por los que no verán un helado cornetas tambores trompetas uniformes túnica vaso de lata caña punto de relevo esfuerzo nazarenos de ida y de vuelta programa de mano niños con su bola de cera una levantada una fila de nazarenos casi perfecta una chicotada el abrazo de un costalero a otro debajo de un paso una mirada entre el hueco de un respiradero el rezo ante una imagen con la penitencia de una lágrima candelería radiante caña encendiendo a esas candelerías el incesante incansable lacrimeo de un sirio te echo de menos por favor vuelve pronto así la semana acabó con la luz de la resurrección y esta semana tenemos la hermandad de resucitados de culto en la parroquia de Santa Marina y para acabar mañana tendremos la real iglesia de San Pablo a partir de la una se presentará el cartel de la gloria de Córdoba que lo ha realizado este año don José Tomás Perindiano y también será el pregón de gloria dos mil veintiuno por parte del cofrado de cordobés don Antonio Caz de Vila sin otro particular me despido atentamente de ustedes un abrazo muy fuerte Pachi nos vamos a unos consejos publicitarios y seguimos aquí hablando de lo que nos gusta de cofradía de Andalucía cofrade la brújula de Andalucía Esteban Romera Onda Cero Onda Cero Sevilla 95.9 FM Al servicio de nuestros mayores con toda seguridad Dedicares te cuidamos en tu casa y como tú necesitas acompañamiento aseo personal alimentación atención sanitaria tareas domésticas personal interno estimulación física y cognitiva Dedicares dedicación y cuidados con la máxima tranquilidad Dedicares asistiendo a lo más esencial tu bienestar información en el 955 26 14 45 o en Dedicares punto com En el corazón de Leópolis desde 1939 Bar La Viña el de toda la vida tradición y servicio con el mejor pescado mariscos y arroces Bar La Viña tu puerto pesquero en Sevilla seguimos manteniendo la esencia de siempre en nuestra nueva dirección en calle en Sánchez 2 Bar La Viña en el barrio de Leópolis de la costa al cartucho Así es la nueva formación profesional para el empleo en Andalucía con oportunidades reales de acceso al empleo transparencia en la gestión calidad y especialización en las acciones formativas reactivando así la economía andaluza porque tú también formas parte del cambio Andalucía en marcha Junta de Andalucía En Bodega La Pitarra encontrará un ambiente familiar en el centro del barrio de Leópolis donde los más pequeños disfrutarán de un parque infantil En Bodega La Pitarra podrá degustar las mejores carnes y una amplia variedad de platos y carta de vinos que no dejará indiferente a su paladar Bodega La Pitarra es el lugar ideal para reuniones en su terraza o en un amplio salón Os esperamos en Bodegas La Pitarra en el corazón del barrio de Leópolis La Brújula de Andalucía Esteban Romera Onda Cero Juan Pedro dando esa pincelada sentimental de la Semana Santa de cada uno de nuestros rincones y la verdad es que emociona escucharlo la verdad que sí Bueno nos vamos a ir a Almería de las manos de nuestro maestro de Juan Aguilera Buenas tardes a toda la Andalucía Cofrade que nos sigue fielmente ya en estas fechas del tiempo de Pascua desde las vísperas se han sentido y vivido con presencia activa de los cofrades y público que se ha acercado a estar presente en los cultos de cada una de las hermandades que con esmero las mismas sus imágenes se han colocado en altares que nos han ido mostrando y en distintas generaciones se han ido estableciendo en las sedes canónicas de cada una de las hermandades cuyas casas también han estado abiertas para disfrutar de los enseres y bordados de las mismas viéndose en distintos actos como en la hermandad de la Macarena o la hermandad de Pasión o de la propia Soledad el nuevo bispo Cuajutor ha estado recorriendo algunas de estas con control de aforo hemos podido vivir largas colas en las distintas exposiciones que se han producido siendo una de las más visitadas y que concluye este fin de semana el hombre de la Sábana Santa un trabajo espléndido de José Manuel Miñarro y organizado por Focual en el patio de luces de la Diputación Provincial y la exposición de fotografía de la pasión en las calles realizada por los componentes de este mismo grupo fotográfico unas 40 instantáneas situadas en paneles a lo largo del paseo de Almería que se pueden ver hasta el próximo día 25 de abril se está celebrando dio mediante este fin de semana el 70 aniversario de la coronación de la patrona la Santísima Virgen del Mar en su santuario actos que van a concluir en la jornada de mañana sábado cuando fue coronada por el obispo entonces Alfonso Rodina y comentar que se ha elegido ya también cartelista para la hermandad del Rocío de Almería será Jesús Calzada y en cuanto a las glorias por parte de la agrupación de hermandades y cofradías el cartelista será Daniel Jiménez siendo el pregonero de las mismas Manuel Fernández Gil cofrade de la Semana Santa almeriense este acto tendrá lugar posiblemente el mes de mayo para dicho mes se han anunciado también elecciones en algunas hermandades entre las que destacamos la hermandad de Los Ángeles el actual hermano mayor se vuelve a presentar Samuel Cañada que tendrá también como oponente al cofrade de la misma Daniel Lazo y comenzando en los últimos días del mes de mayo junio principio del mismo será el inicio del setenta y cinco aniversario de la hermandad del silencio de Almería cuyo cartelista hará la presentación será la labor de Fernando Vaquero y el logo que ha sido ya presentado realizado por David Payam y en cuanto a la provincia hemos de significar que continúa abierto el museo de la Semana Santa de Berja hasta el día veinticinco y que distintas hermandades celebrarán próximamente distintos eventos destacando en Huercalovera la del Paso Morao con su doscientos setenta y cinco aniversario de dicha corporación con el nazareno que realizó en su día Francisco Salcillo Muy buenas tardes Esteban y muy buenas tardes a los oyentes de Andalucía Cofrade por supuesto Cádiz ha celebrado su Semana Santa aunque no como nos gusta a los cofrades con pasos en la calle pero sí lo han hecho con las iglesias abiertas desde el pasado viernes de Dolores hasta el Viernes Santo han estado expuestos altares de veneración extraordinarios organizados por las hermandades y cofradías caditanas calvarios como el del Cristo de la Misericordia en la Iglesia de la Palma expiración en Santa Catalina o el del Perdón en la Iglesia del Santa Cruz la recuperación de templetes para las vírgenes tan propio de Cádiz en cofradías como Santo Entierro y Columna o la presentación del conjunto escultórico de la Hermandad del Despojado realizado por Paco Romero Zafra y todo acompañado por largas colas a diario en las puertas de las iglesias de gaditanos con ganas de ver a los titulares de las 32 cofradías de penitencia en una Semana Santa atípica colas controladas por agentes de seguridad privadas costeado a través de la subvención municipal otorgada por el Ayuntamiento de Cádiz este año de 70.000 euros que también ayudarán a pagar los gastos de cera y flores veneraciones para todos los gaditanos y actos internos para los hermanos que han disfrutado de meditaciones y momentos íntimos con sus titulares una Semana Santa que cierra también con una gran afluencia en las celebraciones de los santos oficios y del pontifical de resurrección presidido por el obispo don Rafael Zornoza y ahora llega el momento de las glorias que pregonará Juan Vera cuando pueda y que se unirá a la celebración del 30 aniversario de la agrupación musical Polillas y a los 25 años de la banda de cornetas y tambores Rosario mientras que el consejo idea ya una exposición de las hermandades de gloria con el apoyo de la consejería de cultura y patrimonio histórico parecida a la de una historia de fe la organizada por la fundación Cajasol en colaboración con el consejo de hermandades y la propia consejería que ha obtenido en este tiempo más de 30.000 visitas Buenas tardes Esteban Buenas tardes nos vamos a Huelva de la mano de Manuel Remesal Buenas tardes Esteban a ti y a todos los oyentes de Andalucía Cofrade pues Huelva y su provincia pues su Semana Santa también ha venido reflejada por la masiva afluencia de Cofrade y de fieles general a los distintos templos colas en las puertas de los mismos esfuerzo en la organización y la seguridad por parte de las distintas cofradías de la provincia de Huelva en organizar que todas las medidas de seguridad de esta crisis sanitaria se vieran reflejadas a la hora de visitar los templos y también pues se ha vivido con mucha añoranza melancolía y también esperanza de que de que esta Semana Santa 2021 pues no se vuelva a repetir el año que viene y se ponga fin a este paréntesis de dos años de dos largos años sin estaciones de penitencia y sin que las cofradías puedan salir a la calle ese ha sido el deseo unánime otro de los aspectos destacados en la Semana Santo-Nuense ha sido el ingente prolijo y original trabajo de las priostías se ha querido ofrecer a los devotos y a los fieles y a los cofrades en general pues estampas históricas y nuevos altares y nuevas ubicaciones darle cercanía a las imágenes para los fieles y sobre todo pues hacer más llevadera esta típica Semana Santa uno de los hechos para la esperanza y que ha sido significativo ha sido la celebración del Viacruz y oficial en la capital en Huelva que volvió una imagen en Parihuela a salir a la calle sin duda yo creo que ha sido un halo de esperanza y sobre todo como ya tuvimos la ocasión de comentar una visión de probablemente por donde vendrá el futuro y por donde comenzarán a recuperar las distintas cofradías no solo de Huelva sino de Andalucía esa ansiada ansiada normalidad y con la llegada del Domingo de Resurrección pues Huelva y fundamentalmente la capital ha vuelto sus ojos hacia Pentecostés y hacia la Romería del Rocío las tres de las salas más importantes expositivas de la capital las cocheras del puerto las salas de la Casa Colón y la sala de la provincia se han inundado de rocío de un rocío de esperanza tres exposiciones inauguradas por la hermandad matriz y las hermandades del rocío de Huelva y de emigrantes con las distintas autoridades tanto locales como provinciales se han inaugurado reflejando la importancia que tiene la devoción rociera en toda la capital y en toda la provincia bajo la denominación de Huelva y Rociera pues se hacen las distintas exposiciones un largo recorrido por la importancia que tiene las hermandades y la devoción del rocío en Huelva y en la provincia y fundamentalmente también se centran en dos figuras importantes en la vinculación de Manuel Suros con el rocío y del poeta Juan Ramón Jiménez por tanto bajo la añoranza de la Semana Santa típica vivida y la esperanza puesta en un nuevo pentecostés es la actualidad cofrade que se está viviendo en Huelva y en su provincia Juan Pedro Horrecio sí dime Esteban bueno y nos queda poco para despedirnos y es que Carlos Iglesias nos ha hecho un resumen de lo que ha ocurrido alrededor de las cofradías sevillanas vamos a escuchar ese resumen que magistralmente habrá habrá compendido nuestro compañero Carlos bueno pues ahí queda esto es lo que ocurrió en las cofradías sevillanas en la pasada Semana Santa que acaba de concluir muy buenas Esteban y a todos nuestros oyentes pues bueno pues en Sevilla hemos vivido una Semana Santa histórica y diferente que a buen seguro quedará en el recuerdo de todos los presentes bueno pues las distintas hermandades dispusieron a sus imágenes titulares en diferentes altares efímeros dejando así estampas históricas unas pues inspiraron los altares de la segunda república como es el caso de la Esperanza de Triana San Bernardo o los Panaderos otras pues pusieron a sus figuras secundarias representando diferentes escenas de la pasión como fue el caso del Buen Fin de la lanzada o de la redención entre otras también incluso pues se expusieron en sus respectivos pasos profesionales como fueron el caso del Valle de la Iniesta y del Cachorro donde además en esta última se pudo ver la reforma de las andas del Cristo de la Esperación ya completas con los faldones realizados por Francisco Carrera Iglesias Paquilli y también las nuevas tallas de Voce María Leal autor también del diseño de esta remodelación bueno los sevillanos la verdad que guardaron largas colas para poder presenciar a los titulares de las distintas corporaciones en sus templos llegando incluso colas de una hora o hora y media de duración en algunas de ellas paralelamente pues se continuó con las distintas exposiciones y muestras que organizó el consejo tanto en la cuaresma como en esta Semana Santa entre ellas pues está la de Innomine Dei sobre Patrimonio la de los misterios de Sevilla en el casino de la exposición también la de Sevilla Fesi de los artesanos organizada por el gremio de arte sacro en el ayuntamiento Inparadison sobre la música cofrade la de los monumentos en el circo mercantil y también la de Sebastián Santos que continúa abierta hasta el próximo 2 de mayo también se proyectó la película Sonidos perdidos de Sevilla con imágenes de la Semana Santa de Sevilla de principios del año 30 con su sonido real también hubo diferentes conciertos y certámenes de música cofradiera en distintos puntos de la ciudad pues en total en esta semana estas actividades llegaron a albergar unas 120.000 visitas para finalizar este trapo un pequeño apunte sobre actualidad la Asociación del Cristo de los Desamparados de Santo Ángel pues ha sido finalmente reconocida como grupo de fieles dentro de la propia Archivosis de Sevilla así que nada pues seguiremos informando la próxima semana de toda la actualidad y todo lo que acontezca en nuestras cofradejas de aquí sevillanas un fuerte abrazo un fuerte abrazo Carlos Juan Pedro esa noticia que apuntaba al finalizar Carlos Iglesias esa asociación ya de fieles que estoy seguro que será hermandad del Santo Ángel yo creo que va a tener mucha fuerza porque tiene un Cristo y una Virgen que vaya poderosamente a los que no lo conozcan si estamos hablando de un crucificado de Juan Martínez Montañez y una dolorosa de la escuela o de la atribución de Juan de Astorga son dos imágenes portentosas pero sobre todo hay una comunidad alrededor tanto la comunidad carmelita del Santo Ángel como los feligreses como los devotos que se han aglutinado en torno a estas imágenes que le están dando muchísima fuerza a esta a esta futura agrupación porque estoy completamente seguro que terminará siendo una agrupación y en el futuro mucho más lejano pues una hermandad de penitencia bueno terminó la Semana Santa y se abre el tiempo de gloria alrededor de las cofradías ¿no Juan Pedro? si se abre el tiempo pascual estamos en plena en plena pascua de resurrección y bueno pues se abre el tiempo de gloria evidentemente el tiempo de las hermandades sacramentales también ¿no? la pascua florida que era cuando había la obligación de confesar y comulgar al menos una vez al año es otro tiempo distinto tiempo litúrgico distinto pero seguimos inmersos en esta pandemia y que duda cabe que también las hermandades de gloria y las procesiones sacramentales para llevar el cuerpo de Cristo a enfermos e impedidos pues se va a ver también a la espera de poder realizarla en próximos años bueno pues aquí quedó hoy Andalucía Cofrade este programa dedicado hoy a la memoria de Eloy García escuchamos hoy en vez de escuchar Virgen de la Paloma por los bomberos de Málaga nos vamos con alma de la Trinidad sean felices el próximo viernes seguiremos aquí hablando de Cofradía de Cofradía de Cofradía de Cofradía de Cofradía de Cofradía